Bueno gente, duró poco la trilla, le rompió la tolva Así que vamos a tener que ver qué pasó Salía humo por abajo, parece ser un bolillero De la caja, así que va a haber que desarmarlo No pego una, no pego una Está recontra caliente el eje este Así que bueno, se ha roto el sinfín, vamos a ver qué onda No, no, hierve esto Bueno gente, se rompió la tolva ahora, ahora se rompió la tolva Un bolillero roto, recontra recalentado Vamos a tener que ir a comprarlo Qué amargura, loco, cómo me está poniendo a prueba la vida, loco Bueno, tras que me abandonó mi personal Y acá estamos aprendiendo con mi amigo Hoy, justamente, se rompió la tolva Empezó a largar humo por abajo, por el sinfín Yo calculo que es el bolillero Así que bueno, así empezamos el día Empezamos a trillar, 40 camiones tenemos más o menos Y ya la rompimos la tolva Bueno, ahora me falló la tolva No pego una amigo, pero no me va a ganar todo esto Voy a seguir igual, voy a seguir igual, voy a seguir igual Tremendo, llego a un trigo, empiezo a trillar Llaman camiones Se rompió la tolva Casi se prendió fuego un bolillero de la tolva Cosas insultas ¿Cuándo le cambió un bolillero a una tolva? Nunca Sábado, vamos a ver a ver qué consigo Otra vez gente saliendo Miren mis manos Hoy es sábado a la tarde Podría estar tranquilo, disfrutando Y ando trabajando Que si bien me gusta, no me gustan las cosas que me pasan Ahora se rompió la tolva Así que bueno, tengo que salir a buscar un bolillero A ver qué es lo que consigo Y bueno gente, es así esto Es creer o reventar No lo puede entender a esto Así que vamos a meterle Vamos a seguir adelante Ganas tengo Así que voy a dar lo mejor de mí Loco, no queda otra Qué frustración Bueno gente, listo Acá llegué El perreano repuesto me salvó las papas Así que vamos a bajar el bidón Ya que estamos, me llevo aceite Y vamos a ver cómo Ay, soluciono este problemita Qué quilombo Vamos a bajar esto por parte Una mugre tiene Vamos a ver qué onda ¿Todo bien amigo? Perdoná que te molesté el sábado No pego una yo Bueno gente, listo Vamos con el aceite hidráulico Acá estamos limpiando el bolillero El bolillero ya sabemos cuál es Un 6.209 Ahora me voy y lo cambio en un toque al campo Bueno, voy a llevar tres por la duda Porque capaz se vuelve a romper otro Filtro, eso no necesito nada Necesito un aceite hidráulico suelto Para echarle al case que estaba abajo de aceite Y bueno, vamos a ver qué pasa Estoy cansado Estoy cansado Bueno gente, las 10 de la noche Estoy de nuevo Pero acá está el dueño El jefe está Así que bueno Parece ser que de toda esta medida De todo otro retene Bueno, este por lo menos tenía la medida ahí Esta cubeta Lo bueno es que va a entrar fácil en el eje Y si gira Bueno, no pasa nada Y acá hay otro retene hermano Este está re complicado para sacar No lo vamos a poder sacar Así que bueno Vamos a ver si averiguamos las medidas Ya está el bolillero Y bueno, llego y armo Para todo eso van a ser como a las 11 de la noche ya Pero bueno Algo vamos a trillar Bueno gente Me vengo durmiendo loco No hay más No hay más 10.47 Estoy llegando a Orlote Tres camiones nomás quedaron De los 5 que había Porque se fueron La gente se enoja también y se va Pero bueno, ya está Yo, las cosas no se rompen Porque yo tengo ganas Así que bueno Estoy re cansado Yo ya hoy con armar Y poder probar un poco Ya estoy Pero la verdad que estoy muy cansado Muy cansado Le voy a pegar un ratito de la madrugada Y voy a cortar Esto marcha todo bien Por lo que veo Rinde muchísimo Así que ojalá siga rindiendo así Así lleno los camiones rápido Y se van y me voy a dormir Y mañana va a ser un gran día Donde le vamos a dar A fondo Así que bueno No sé si voy a grabar El proceso El armado De la tolva Porque la verdad Es que ya quiero Sacarme encima de eso Y poder armarla No le voy a mostrar Cómo se pone un bolillero Si les voy a mostrar esto Miren Acá tengo todos los bolilleros Que me dio una mano El entrerriano repuesto En agarrar y Venderme a estas horas Ya me estoy dando cuenta Que le empifié En una medida de uno Pero bueno Vamos a tratar de trabajar Y listo Así que Seguimos Bueno gente Miren Hoy es nuevo día Nos acostamos Anoche Porque eran las 1 y 40 Loco Y no No pudimos hacer nada Armamos todo El pedo Bueno en realidad no Armamos todos los bolilleros nuevos Y ahora se rompió El de acá arriba Loco O sea probando Se rompió el de arriba Bueno Lo que deducimos Es porque ahora que pusimos Todo nuevo abajo El de arriba estaba engranado Y se empezó engranada De nuevo Entonces tenemos que desarmar Loco Miren lo que es esta postal Se la dejo Ahí Y bueno Loco No se Yo voy a mostrar el proceso De nuevo Porque Ya No se Ya perdimos La esperanza Loco De poder trillar Hoy también Porque esto no lo podíamos desarmar Así que bueno Vamos a ver que hacemos Pero bueno Loco Nos tenemos que mantener esto listo Bueno Gente listo Ya hasta Me cansé Me voy a Villahual Con el sinfine Son las 6 de la mañana Lo voy a agarrar a martillo Y a soplete Y le voy a cambiar Lo que tengo que cambiar Así que bueno Vamos a ver que onda Loco Es un parto Podrido Pero no rezongar Hoy Ya estoy re Cansado Bueno Rumbo al campo Como siempre El Suárez salvándome las papas Hoy es domingo Entonces se vinieron Y bueno A ver si podemos hacer esto gente Bueno Miren el dueño De los respetos Otra vez De OJ El domingo A las 8 de la mañana Le re re ten Anoche Y bueno Ya está Lo vamos a armar bien Al final se complicaban otras cosas Así que Otra vez Volvemos Ay Dios mío Bueno gente Gracias a Dios La tolva ya quedó Así que Me voy a la máquina A engrasarla Y a empezar a hacer el movimiento Y dale loco Que Ahora es que tenemos que empezar a trillar Ya prendí el piloto Prendí todo La quiero poner en marcha Tengo que engrasar un poco el rotor Y bueno Ya terminamos Hasta ahora Venimos andando Así que bueno Vamos a ver que pasa Bueno gente Miren Acá andamos trabajando Ya arreglamos todo Gracias al Suárez Que vino De darme una mano Me dejaron de andar Las radios Así que cero comunicación No sé si el tractor anda Si no anda Y bueno gente Está re pesado el trigo Está rindiendo más de 6.000 kilos Mira la temperatura En la casa Hasta busca Trabajar un poquito más De lo que trabajó siempre Es una guasada Una guasada Lo que rinde esto Así que bueno Vamos a trabajar Nomás No queda otra Por un lado Creo que la paga es mejor Según el rinde Así que esperemos Porque necesito bastantes cosas Miren atrás con el piloto Andamos con el piloto Hay que ver cuánto dura la batería Pero no hay ni tiempo Ni de ir a la casilla Así que vamos a ver Qué pasa Ojalá que dure en 10-12 horas Como dicen La estuve cargando bastante Así que bueno gente Listo Vamos a seguir trillando Después en una parte Nos vamos a bajar Seguramente a revisar Pero bueno loco La casa es pedo de color Se va tirando Va muy exigida Y bueno Hay que darle nomás A ver si me saco encima Todos los camiones Y puedo terminar este trabajo Bueno gente Acá paré a revisar un poco Porque viene todo Muy exigido acá Todo bien Vamos a dejarlo un ratito Regulando Así esperamos Que venga el case Pero bueno Viene todo en orden Por suerte Miren Está descontado El acarreador Qué pasó Por qué quedó así Loco esto Que se trabó De un lado Se le salió un bulón Qué le ha pasado A ver Vamos a revisar Vamos a acabar regulando Porque No hermano Lo que rinde esto Es impresionante Impresionante Lo que rinde Está bien Está bien Miren 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 acá arriba Está re verde El trigo Y como re húmedo Así que bueno Vamos a ver Qué onda Hay parte Que está verde Esto Hay parte Que marcha bien Es un tema Bueno Por suerte Está todo bien Ahí viene el case Miren lo que La caña Está como re Ven que hay plantas verdes Miren Miren esta caña Así que bueno Por eso es que está tan pesado No es que la case No anda Está Esto está No lo trilló Porque es una Una pisada De la fumigadora Pero miren el grano Está como A mí está re húmedo Vamos a ver Qué onda Bueno gente Listo A esperar nomás Que allá viene el case Vamos a ver Qué onda Vamos a ir abriendo El tubo Yo le quiero preguntar Al case Si anda todo bien No sé Por qué Dejó de andar Dejó de andar esto Qué mugre Esta base Qué le habrá pasado Está bien hermano Y ahora lo dejó de andar Así que bueno Vamos a ver qué onda Así que no Estamos incomunicados Bueno gente Miren Se largó medio a llover Ahí Le estamos descargando Al case Vamos a ver qué onda A ver si seguimos Si nos vamos Ok Un lujo todo Dale hermano Vamos a meterle Bueno listo Seguimos trillando Parece que no llueve Así que le metí un poquito Más de velocidad Mirá Vamos a 4,8 Dale 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 que vamos trillando Dale que vamos trillando Allá está el case Allá arriba Llenamos el último equipo Lo quiero llenar rápido Así Tomamos unos más Me bajo un rato Ahí vino mi amigo Franco El que me llevó a comprar El vidrio de la Toyota Está haciendo un asado Así que Un saludo a mi amigo Franco Seguramente después de ver mi video Miren Vine por ahí Dejé el medio Para después volver O sea Después vuelvo por el medio Y vuelvo por el de aquel lado Es un lujo esto Bueno gente Miren Le agarré la mano a la casa En el trigo un poquito más Vamos a Vamos a darle un poquito más Mirá Para que vean Vamos a 5 kilómetros 5 kilómetros Ya listo ¿Qué hice? Estoy tratando de cortar Lo más arriba posible Ven Que hay que corroborar Que no quede Que no quede espiga Espiga es la cabecita De arriba del trigo Ven Todo eso son espiga Pero ven que vos Cuando ves La máquina corta Un toque así De paja Y mirá la cantidad Que va quedando ahí En el piso Bueno Ustedes se imaginan Meter todo ese volumen Adentro de la máquina Eso es lo que la empieza a frenar Entonces empecé a levantar Más el cabezal Llevarlo al límite Ven que por ahí queda una Bueno ahí justo está La huesa del mosquito Pero casi ninguna Mira Casi ninguna espiga Y de esa manera Le pude dar más velocidad A la casa Casi un kilómetro Le mejoré Y bueno Obviamente Esto va a venir mejor Así que ahora llevo allá Termino de llenar Aquel camión Y creo que ya está Bueno gente Listo Así vamos finalizando el video El cassette Olveando ahí Miren Ahora anda mi hermano Justo pero bueno Mi amigo El otro Mi nuevo ayudante Ya descarga solo En la tolva Ya no es una preocupación Ir a abrir la guillotina Cerrar el tubo Bueno anda todo perfectamente Por suerte en este video Puedo decirles que disfruté De la trilla Y mi amigo Franco De nuevo amigo Todos un saludo Bueno amigo Todo bien Se vino y me trajo un asado Me salvó con la comida Ahí un poco Para organizarnos Así que bueno Miren Ya con esta tolva Recontra llena Falta sacar una más Y ya se va Aquel camión Que ven allá Que es un vulcano 40 mil kilos Así que bueno Lo corté facha El cassette ahí En el trigo Miren Tremendo hermano Esto es tremendo Pero bueno Vamos trillando Con la cassette De pasito Vamos a ver que onda Vamos a dar un poquito Más adelante Ahí más adelante A ver si logro Echarle todo Cargado No sé si va a poder Pero bueno Bueno gente Listo Ya terminamos Siete equipos Llenamos Vamos a estar Escondiendo los equipos Acá en un campo Esto es lo que se hace Por ahí Porque nunca sabéis Quién anda Y a la máquina No te la llevas Cuando terminas de trabajar Y todo esto Tiene valor Entonces la vamos A esconder acá Para que no se vea Desde la calle Y por ahí Bueno Zafemos ante un robo De combustible De baterías O eso Eso se suele hacer Ahí está el suave Haciendo Acá está el suave Haciéndome señas De donde la meta Y bueno Como les digo Es la función Más o menos Así que Me bajo Sopleteo Y ya le muestro El resultado final Bueno miren Parte final del video Hay que sopletear todo Así que bueno Me voy a poner a hacer esto Y bueno Y bueno loco No queda otro Ya está escondidito Todo Y bueno gente Listo Ya le sacamos A la casa El bolichero Que le tenemos que sacar Está roto Lo voy a cambiar Saqué una chaveta De acá Que también me falta cambiar Y bueno loco Listo Nos vamos para Para el pueblo Vamos a volver Con esas cosas Compradas Y bueno loco Ya está ahí Demasiado Demasiado pudimos hacer Demasiado pudimos avanzar Así que estoy re contento Que las cosas Van mejorando De a poco Así debería tener que ser El trabajo Loco No todos los días Algo nuevo Pero bueno Nos vamos a ir Porque se va a largar A llover Voy a cerrar esto Gracias por la buena onda Loco Comenten Que les parece Todo este contenido Que subo del campo Y bueno A ver si quieren Seguir viendo videos O no Dale que después De la lluvia Tenemos que terminar Este lote Gracias por la buena onda Gente Nos vemos en el próximo Y no se olviden De comentar Que leo todos Sus comentarios Nos vemos Chau